Hola buenas tardes Aaaaaaah me voló mi cabeza Efe pues manitos me mató golemsito Bueno yo creo que es golemsito por el emote que hizo hace rato de la akada dragón Y aparte de que está el nombre ahí y encima tiene un criminal Elijo a su mamá Y pues voy a proceder con Retarle un pdp A ver que tal me va ojalá Ojalá me dejienda ya que yo soy malísimo en los pdps Pero ahí vamos caramas Uy cuidado que me voy volando Ahí está pues empezamos Llegamos a la parte hermosa donde vamos a dejar el pdp con golemsito A ver le damos Vamos de una crack a ver que tanto aguantamos contra este hombre Y le damos pues Vamos A ver como nos va Y ahí es donde entro yo Mano Uh Joven Me rompió el chaleco mano Ni una cabeza nos estamos dando No me la creo Hola buenas tardes Me rompió mi cabeza A la bestia A la bestia Me rompió mi cabeza Ah chupa el perro No me la comienza No me la creo Está más linda ¿Ve ese mano? Amigo amigo Ojo Viene con todo Es un duro Es un duro Es un duro Es un duro Me rompí la cabeza Me rompí la cabeza Pues vamos Ahí sí que sí Ahí tengo miedo Tengo miedo Y yo me quedo aquí Está más linda Seguí Se está burlando Tengo miedo Bueno 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 Una cabeza Una cabeza No había otra manera Mi cabeza me la vuela Corre le bordo Huele a venganza ¿Sabes qué? Oh patas Ya valió Piensa el abuelito Piensa el abuelito Así lo vas a ganar Vamos Soy el mejor Estoy auto Literal Autopen 8 de vida Muchísimas gracias Doy clases Los jueves No cobro mucho Ya F K Carga rápido Ya fue Me da tranquilo Ya me estoy poniendo nervio Mira mi vida Me muero Me morí Y bueno pues Quiero recalcar que no sé Si es el verdadero Golencito Nada más que yo me lo encontré En una partida Y dije Si eso no es Yo simplemente Le pido el pvp Y aquí les traje el video Porque Sinceramente No sé si sea el verdadero Pero si está claro Que este compita Que están viendo aquí Juega demasiado bien Toda mi cabeza Me lo ha volado Y bueno Si te gustó el video Comparte Dale like Y nada Nos vemos Y nada más